Hablamos con Arancha López, hoy nos hemos trasladado a Málaga, aquí donde estamos, en este recinto, donde nos trae tan buenísimo recuerdo. Pero hoy estamos de noticia y la verdad es que la cultura de los sitios es muy importante y no solamente lo que se refiere a la gastronomía, hay mucho más. Por eso hablamos con Arancha que, bueno, en este sitio ha tenido ahora mismo lugar la rueda de prensa, pero mejor ella nos lo va a contar de primera mano en qué va a consistir todo este proyecto. Tú eres la responsable, un poco, has convocado todo y has hecho posible que esto ya sea una realidad, ¿no Arancha? Cuéntame cómo se ha hecho este proyecto. Muchas gracias, Elena. Pues mira, hoy hemos presentado Gastro Hub, que es un proyecto que está dirigido a hosteleros, productores, periodistas, amantes de la gastronomía. Lo que vamos a hacer con este proyecto es convertir a la fábrica de cerveza Victoria en un centro de innovación, intercambio de ideas, conocimiento, formación y actividades sociales en torno a la gastronomía y la cerveza. Y para ello hemos presentado hoy, como te he dicho, el proyecto. La primera actividad va a tener lugar el 4 de abril, con una conferencia que se va a llamar Cómo vender más y mejor en mi restaurante, que va a estar a cargo de Héctor Estezano, que es experto en ventas y también es coach, es mentor en todo lo que tiene que ver con las cosas de vender. Y ese va a ser el pisto de tazo de salida. Después también tendremos clases magistrales sobre marketing emocional para atraer a los clientes a los restaurantes. Vamos a tener también dos ediciones dedicadas a lo que son las actividades gastronómicas, con unas olimpiadas de gastronomía para hacer platos malagueños maridados con cerveza, un taller de cocina donde también va a estar presente el maridaje. Vamos a tener también unas charlas sobre cómo comunicar mejor el restaurante, los platos, los vinos desde los medios de comunicación. Y todo eso se va a desarrollar durante todo este año, hasta diciembre, y informaremos puntualmente en las redes sociales de la fábrica de cerveza Victoria y también en las redes sociales de gastronómico. Y también, por supuesto, en la de Sabor Amalá, que contamos con su apoyo para desarrollar todo este proyecto aquí. Y para resumir un poco, ¿cuál sería el objetivo principal de crear este gastronómico? Pues verás, el objetivo principal es sobre todo aportar conocimiento, dotar a los profesionales de herramientas y que entre todos los que vamos a asistir a las actividades podamos cambiar experiencias, ideas, hacer networking, generar nuevos proyectos, ¿por qué no? Y hacernos más fuertes cada uno en nuestros trabajos y en nuestros negocios. Al final se trata de compartir, ¿no? Compartir es vivir. Y esa es una de las bases de este proyecto, compartir conocimiento. Y lo que se refiere al cliente, por ejemplo, porque yo creo que habría mucho que aprender. Hoy vemos, vamos a ciertos restaurantes, que ya no hay una carta, hay una tablet, ¿no? ¿Cómo enfocar también, no solamente en lo que es el profesional de hostelería, sino el cliente? Claro, exactamente. O sea, realmente, alguna de las herramientas que van a aprender los que vengan a los talleres va a ser también de cómo tratar a ese cliente, que cada vez es más exigente, que cada vez está más informado, que cada vez también hay más oferta gastronómica, ¿no? Y tenemos que cuidarle, mimarle y saberle dar lo que él pide, ¿no? Así que va a estar también muy orientado a todo eso. Bueno, ¿habrá alguna página web para informarse? ¿No habrá personas que no sepan de esta noticia a la que habéis de presentar a los medios? ¿Cómo uno se pone en contacto para asistir, para vivir? Pues verá, para asistir, vamos a poner toda la información en redes sociales una vez que estén abiertos los plazos de inscripción, que se abren el 22 de marzo, y todo va a ser a través del portal Eventbrite, ¿vale? Para descargar la entrada, que es gratuita, y de esa forma ya podrán reservar su plaza y venir hasta la fábrica el día que hayan elegido, con el ponente que hayan elegido. ¿Cuándo empieza ya todo este proyecto? El 4 de abril empezamos, la primera conferencia, el 16 de abril tenemos la segunda, y luego el 16 de mayo y el 19 de mayo también tenemos las relacionadas con la cocina. Y las siguientes actividades iremos viendo un poco el calendario, porque como es a lo largo de todo el año, pues hay algunas que todavía no tienen fecha, pero iremos informando puntualmente de todo, para que nadie se pierda absolutamente nada. Vamos a ser los pioneros, ¿no? No creo que hubiese ante algo de formación tan completo como lo que está ya siendo. Igual hay cosas de formación, pero tan completo como lo que habéis unido en esto... Es verdad que hay muchos proyectos formativos que son estupendos y que son eficaces y con los que se aprende un montón. Nosotros hemos querido ir un poco más allá y salirnos de lo que ya hay para unificar distintos sectores, tanto la hostelería como los productores, como los periodistas, como los más foodies, y bueno, y al final el público en general que esté interesado en todas estas temáticas. Hemos querido hacer un proyecto bastante amplio para que, vuelvo al principio, ¿no?, para que la fábrica se convierta realmente en un intercambiador de ideas y mientras más gente venga, y más variada, mucho mejor, porque así la idea será mucho más rica. Muchas gracias, Arantxa, por atendernos. Y bueno, de la enhorabuena ya de antemano, porque seguro que va a ser súper exitosa. Gracias. Muchas gracias y yo espero que vengáis por aquí a cualquiera de las actividades y que también disfrutéis con nosotros de todo esto. Por supuesto, gracias. Hablamos con Ana Díaz del Río, que ella es la que nos va a informar un poco de este proyecto y de todo lo que conlleva, ¿no?, porque es un proyecto muy innovador y que, bueno, yo creo que hay muchísimas personas interesadas, yo creo que es una demanda, ¿no?, Ana, que ya había, ¿no?, por eso que empezáis este proyecto. Buenos días. Buenos días, efectivamente. Realmente hemos visto, sobre todo Arantxa, que es quien ha organizado todo esto, se dio cuenta de que la hostelería necesitaba digitalizarse, necesitaba dar un paso a adaptarse a lo que la sociedad demandaba hoy día, ¿no?, con tanto móvil, tanta tablet, tantas redes sociales, y así nació este gastrohub y el módulo de digitalización del que yo, pues, tengo el orgullo de poder impartir. La verdad es que nos da mucha práctica la teoría, pero es casi más válido, ¿no?, la práctica, ¿no?, el día a día, ¿no?, ponernos manos a la obra y hacerlo, que es lo que nos cuesta arrancar, ¿no?, nos cuesta arrancar. Arrancar es difícil, es lo que llaman en emprendimiento salir de la zona de confort, ¿no?, salir de tu pizarrita, tu tablón, tu menú de papel, ahora los QRs con la pandemia, pues parece que todos nos hemos digitalizado de forma forzada, pero yo lo que quiero es moverle la silla a los hosteleros y ponerles en las manos herramientas digitales que no hayan visto nunca, ser los más pros en redes sociales, en comunicar sus menús, sus platos, su gastronomía, su cocina, su elaboración, la magia que tiene cada restaurante, que es que es mucha y hay que contarla. A ver, ¿cómo se consigue todo eso?, porque ya hemos dicho que cuesta mucho adaptarnos, sobre todo, ya es cierto, a los jóvenes vienen muy fuerte, ¿no?, pero ¿cómo se consigue? Bueno, a ver, se consigue con mucha práctica y se consigue sabiendo cómo se hace. Si a ti te cuentan que en redes sociales, subiendo una foto así, etiquetándolas y mencionando esto y subiéndola hasta ahora, si a ti te cuentan la receta, esto es como la cocina, si a ti te cuentan la receta, tú sabes cocinarla, en redes sociales sucede lo mismo, ¿no?, y en internet sucede lo mismo, solo hay que saberse qué recetas hay que cocinar cada día y ponerse a practicar, igual que un chef o un cocinero tiene que practicar, pues también los hosteleros tienen que practicar el digital. Los médicos nunca dejan de estudiar, en la hostelería, para seguir siendo unos profesionales del sector, habría que estar también al día. Completamente, yo creo que profesión no tiene que actualizarse constantemente, yo creo que la hostelería, además, con los grandes hosteleros, con los grandes cocineros, con el sector tan potente que tenemos en España y Andalucía, la Costa del Sol, esto se tiene que poner, vamos, en lo más alto y ellos tienen que seguir aprendiendo, claro que sí. Tenéis ya respuesta, bueno, se acaba de presentar a los medios, pero yo sé que vosotros que estáis muy informatizados y tal, seguro que ya la habéis lanzado en las redes, ¿habéis tenido ya respuesta? Hay muchos hosteleros interesados, también al tener a parte de las instituciones malagueñas detrás, pues aquí esto tiene mucho poder, tiene mucho arranque, yo creo que vamos a tener un lleno absoluto en este Gastro Hub, es la primera edición, tenemos ganas de que haya muchas ediciones más, la acogida es buena, no te lo puedo negar, ya hay alumnos ahí esperando. Claro, ¿qué edad es? Por curiosidad, ¿hay más mujeres que hombres? ¿Tenéis ya un rango así? No te puedo especificar tanto, Elena, ahí ya me estás preguntando para quesito de trivial, yo aquí no me sé tantos datos, pero si cogemos un poco el perfil, el segmento que tiene la hostelería malagueña, pues te diría que hay más de hombres que mujeres, que están en un rango de edad de los 40 en adelante, y que es un sector no muy digitalizado en este momento, entonces el Gastro Hub les viene estupendo porque les va a dar un push, un empuje a mover sus empresas para que todo ese turismo que viene ahora de fuera les localice enseguida a través de internet, que hay muchos restaurantes muy buenos, hay mucha hostelería muy buena en Málaga, que está muy escondida porque no está en el online, y eso no puede ser. Claro, además, como me decías antes, que no es todo hostelería, hay mucho más, es toda una cultura la que hay detrás y la que tenemos en un futuro. Muchas gracias, Ana, por atendernos, ha sido un placer. Y ya nos pondremos al día también en las redes. Claro que sí, claro que sí, gracias a ti.